Bueno, buen día Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo estás? Bueno, nos podés hacer un poquito un resumen de lo que pasó este fin de semana en nuestra ciudad. Bueno, durante tan corto fin de semana lo que hemos pedido es el ingreso de algunos malvivientes en un domicilio ubicado sobre la calle Sarmiento, del 950 aproximadamente, donde por los propios manifiestos de una mujer que sería encargada de cuidar esta morada, ya que los propietarios no se encontraban en el lugar, advierte que no relatar el día sábado a otros ignorados de haber ingresado por una ventana que da hacia el patio, la cual no posee reja pero sigue una persiana, la misma había sido levantada y trabada con un paro. Luego de ganar el interior de la misma, bueno, se advierte que había revuelto, supuestamente en procura dedicar dinero en efectivo. No podemos valorar si falta ningún elemento de este inmueble, ya que, como te digo, estamos esperando de que se acerquen con la dependencia policial los propietarios, la misma, y nos puedan dar fe de algún faltante. Después, el día sábado llenó la cama de lugar, bueno, se participó en el traslado de una femenina, menor de edad, de 15 años de edad, la cual, por causas que se tratan de establecer, y según sus propios manifiestos, habría tropezado allí, aquí sobre la calle de Italia, entre Cipriano Morelli y Avenida Rizzatti, provocando que se lesionara la frente, ya que se había caído y se había producido una lesión en su frente, lo que motivó que fuera trasladada al hospital local, y luego de ser asistida por el médico turno, es derivada del San Blu, pero es de Río Cuarto, en observación. Después, bueno, tuvimos un accidente de tránsito el día de ayer a las 5 de la tarde, en cercanía de la localidad de Washington, donde felizmente no se registraron relaciones de ningún tipo, ya que no fueron trasladados ni siquiera al hospital los involucrados, pero sí te puedo decir que, bueno, esto se produjo a raíz de una mala maniobra que realiza el conductor del camión Mercedes-Benz, quien, por causas que se tratan de establecer, se cruza de mano, haciendo de que un vehículo que circulaba en sentido contrario se fuera hacia la bandina y obviamente perder el control del vehículo, haciendo de que esté volcada. Bueno, como te digo, a raíz de este incidente, no se tuvieron que lamentar inyecciones de ningún tipo, simplemente eran los materiales, por tanto motivo se constató de que ambas partes se... Se encontraban bien. Se encontraban bien y bueno, se intercambiaron los datos de las compañías de seguridad para realizar las denuncias correspondientes. Luego, también el día sábado, esto es algo que es materia investigativa, ya que en el día de ayer se comunican algunos padres hacia mi persona, preguntándome acerca de un posible incidente que podría haber habido el día sábado en la cometería de Palacras, ya que en el momento de la salida, entre las 5 y 45 y las 6 de la mañana, se pudo advertir un dolor bastante particular, el cual se asemeja bastante al gas pimienta, que suelen utilizar las fuerzas de seguridad. Y a raíz de ello, bueno, hubo algunas concurrentes de que sufrieron la infectación de las vías a ellas y de la vista, motivo por el cual, bueno, salieron del lugar y se pudo establecer que aparentemente manos anónimas habrían echado un poco de gas pimienta. Bueno, de todas formas, esto fue una parte de la materia investigativa, ya que no podemos dar fe de esto, simplemente de que sí se pudo crecer... Sí, recibieron muchos comentarios. ...un dolor bastante particular y que, por nuestra experiencia, podemos decir que se asemeja bastante al gas pimienta. ¿Se va a tomar algún tipo de...? Bueno, a raíz de esto, ¿no es cierto?, nos preocupa porque sabemos, entendemos de que hace días atrás ocurrió algo similar en nuestra vecina de San Pacho, así que, bueno, que hablen más, vamos a tratar de hacer una requisa que es lo que realmente corresponde al momento del ingreso de todos los concurrentes. No solamente procura detectar alguna persona que pueda llegar a tener este elemento, ¿por qué este elemento es el de...? Sí, porque hay gente con problemas de ama y... Sí, pero al margen de esto es un elemento de que tiene que ser utilizado por conciencia porque nos consta de que es un... que se realiza una venta al público y generalmente suele ser utilizado por mujeres. Por mujeres. ...de defensa personal, así que, bueno, vamos a tratar de poner énfasis en el control de este tipo de elementos para que no tengan que lamentar el... Mayor, mayor. Más mayor. Bueno, ¿algo más para agregar, Daniel? No, no, eso simplemente lo que tenemos... Fin de semana, digamos, tranquilo, entonces. Sí, sí, tranquilo, porque lo que hemos sabido tener es fin de semana, tranquilo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.